Hola, bienvenidos a mi canal, en el vídeo de hoy os voy a enseñar unos cuantos outfits que yo me llevo o me llevaría al instituto Muy chulos, la verdad, a mi me gustan por lo menos Hago este vídeo porque estamos en el tiempo este de que está raro el tiempo, por la mañana temprano hace frío Luego va haciendo calor, mira un asco de tiempo, no me gusta nada porque tengo que llevar camiseta más corta debajo Suadera, pantalón largo, no sé si llevar pantalón corto porque al principio me voy a congelar y luego me voy a asar, no lo sé Pero bueno, este es mi almario Por cierto, mira lo que sea de esto Me lo compré en el Vesca y no sé, no me convence mucho pero es que me gusta, ¿sabes? Me parece ilusión tener uno y además me queda bien Y es lo típico de que me pongo y no tengo que buscar pantalón y camiseta, me pongo esto directamente y ya está Pero es una maravilla A lo mejor no renta mucho porque a lo mejor es incómodo, porque a lo mejor de aquí es muy tieso, no sé, pero me gusta Bueno, estos son mis cinco mejores outfits para ir al instituto, quiero que voy a hacer cinco Y si a lo mejor veo otro que me guste más hago seis o algo así Vale, primero cojo estos pantalones, que me encantan, que voy a poner los ángeles, ¿vale? Que es de seis, lo voy a decir de dónde es cada cosa El precio no sé porque yo no me acuerdo obviamente, pero es la de seis Que esto, yo me tengo que comer mucho la cabeza con este outfit, ¿sabes por qué? Porque su parte de arriba, su top, no me dejen mal, vale Está aquí, o sea, mirad Literalmente me pongo esto Y me pongo esto Y es que ya tengo el outfit Pero me voy a poner también una chaqueta por si acaso No sé cuál Mirad, esta me encanta para este tiempo Me pongo esta, a ver cómo queda Yo no sé cómo puede quedar Bueno, mira, me voy a probar este y no me pongo la vaquera Porque la vaquera siempre te salva de todo Menos que tengas todo vaquero Menos con esto Mira, yo combinar esto con esto ¡Qué guay! Bueno, ¿y qué más os iba a decir? Ah, que perdonad por mi voz Porque estoy con la alergia y los ojos y todo Ahora que me doy una cara horrible Por la alergia, pero bueno, no pasa nada Yo sigo haciendo este vídeo porque os quería hacer los outfits Me lo voy a probar y os lo enseño Bueno, así quedaría Me he dado un conjunto muy básico Bueno, me pongo aquí con mi foto de cuando la voy a ver Porque se ve mejor Y bueno, así quedaría La verdad que no me disgusta Bueno, obviamente no me disgusta porque es un conjunto que había hecho, ¿sabes? Si lo había hecho yo a lo mejor diría, no sé Pero mirad Con las águeras aquí, las águeras aquí Y adivino Y la chaqueta blanca Veniros conmigo por ahí No me gusta Me encanta la chaqueta, ¿sabes? Pero no queda bien con esto Así que voy a optar por una Paqueta Y a ver cómo queda A ver Vale, esto ya creo que es otra cosa Pero no, no sé ¿Cómo se os queda? ¿Queda bien? Bueno, pues así quedaría A lo mejor me la pondría con otra chaqueta Porque no me convence mucho Porque me está un poco grande A lo mejor con esta Que más pequeña O No sé por qué tengo esa cazadora de cuero Si ya me está pequeña O con una blanca así O con la blanca que te llevo ahí Vale, el segundo outfit Son estos pantalones Que estos pantalones Que tienen ya con una suadera en conjunto Pero no los voy a poner con la suadera Porque si no me voy a morir de calor, ¿sabes? Son estos Del Del Kitty Clash Del Zara Kids, creo que era Me los compré hace poco Pero he comprado la talla 13-14 Me miró He de 14-164 centímetros Cuando yo mido unos 52 Pero Ahora, si no están pequeños los pantalones Un poco, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada Me gusta Así que me da igual Y de parte de arriba No lo he elegido, pero ¿Pasa lo mejor? Aunque a esta le tengo un trauma ya A esta camiseta Porque me salió un montón de leche con esto Pero era por el comer alta Al trasmucho o algo así No sé Bueno, me voy a probar esto Y a ver qué tal queda Mirad Los colores ahora mismo así como quedan Yo creo que puede quedar bien, ¿no? Voy a agafar aquí el hueco Voy a poner esto Y los pantalones Y a ver cómo me queda Vale, yo debajo tenía los pantalones así En plan de media, ¿no? Y he dicho Me lo dejo Y que se note esto Y sea, es lo mejor que pasa en mi vida Yo creo Mirad qué guay Me encanta, tío La verdad es que me encanta Cómo queda Y estoy pensando en seguir mañana A ver si eres todo Pero no sé Mirad qué guay Me encanta Y yo creo que con esto no me voy a poner chaqueta Ya que como llevo dos pantalones Voy a pasar calor, ¿sabes? Entonces no me voy a llevar chaqueta Y mirad, tengo aquí una gorra Y he pensado en ponerme alguna vez en un outfit Bueno, quedaría a mí mejor con el pelo suelto Pero es que me da mucha presencia sacármelo en las orejas Porque hace calor, ¿sabes? Entonces mirad Al distrito yo no iría con gorra, la verdad Pero para una excursión que tengo Voy a explicar Algún día lo contaré O sea que no sé si va a ir seguramente Cien por cien Pero algún día lo contaré Y bueno, pues así queda el segundo outfit Muy, muy chulo A lo mejor esto lo hago más veces En los demás outfits No sé Me ha gustado Vamos a poner el tercer Y no último outfit Obviamente Vale, el tercer outfit lo acabo de pensar Ahora mismo creo que puede estar muy bien Son estos pantalones Mirad los ojos Muy anchos, muy rotos Bueno, un poco Con esto La tirita esta Con este top Que obviamente lo tengo que planchar Pero no lo voy a planchar para el vídeo Porque es para que veáis como queda Con este top de Nike Que es así Y pues se ve esto Así que yo creo que puede quedar bien No lo he hecho en mi vida este outfit Pero creo que puede quedar guay Así que voy a ver Que tal me queda Bueno, este outfit es feísimo Así que voy a coger esto blanco Este, primero voy a coger este Y con lo negro lo he pegado con esto Bueno, así Pues sí, esto puede quedar guay Voy a probármelo Bueno, esto ya es otra cosa Yo, si me hubiera ido el rato Porque sale todo Así quedaría Este me gusta Me encanta Bueno, y esto con mi gorra Quedaría así Que la tengo que ajustar Porque esta me está un poco grande Me encanta Bueno, así Y pues Así Este outfit lo utilizaría para Pues no sé Para ir a mi ciudad Para ir a mi ciudad Para ir por cierto No sé, es que Lo veo muy básico En plan, no es básico Pero lo veo pues para hacer Cosas normales La verdad Y al instituto Obviamente Porque para eso son cinco outfits Para ir al instituto Pero yo gorra nunca suelo llevar Así que Quitamos la gorra del camino Aunque me da mucha pena Pero bueno Bueno, pues Os lo voy a hacer ya El cuarto outfit con este outfit No me voy a cambiar La ropa del principio Porque No sé Así veis como queda Este outfit mejor Y pues bueno Los siguientes son ¿Qué pantalones había elegido? Ah, vale, ya Estos pantalones Que son Uno de mis pantalones favoritos O sea Yo en mi vida pensé Que yo me pondría Pantalones campanas Ni cosas de esas Pero es que Son un maravilloso Mirad Son estos Estos un poco arrugados Pero ya os lo digo Estos luego ya Cuando lo vayáis a poner Para salir todo eso Se plancha Son estos Con ¿Con qué eran? No Con qué eran No, me lo estoy inventando Ahora mismo por el Este Con el top este Bueno, bici blanco A ver, ¿con qué lo puedo mezclar? Con Con este Con este Y puede quedar bien Vamos a ver qué tal Bueno, así queda Me lo estoy probando todo Con el pantalón debajo De este corto Porque así queda mejor Si no sería un outfit normal Y puede ser De las serpientes Con todo así Con esto Es muy normal la verdad Pero me encanta Para el instituto La verdad que no sé Bueno Sí, la verdad que sí me lo pondría A ver en el octavo Que le dé mi aprobado Y la verdad que sí me gusta Muy chulo Mira, se me hace la arruga De los pantalones Y se me dan Todas las arrugas De todos los pantalones Por aquí Pero bueno No pasa nada Este ya Te lo colocas bien Y todo Y perfecto Pero ahora mismo Así para que se vea Cómo queda Me gusta mucho Vale Quinto y último outfit Es Con Yo los tenía visualizadores Unos pantalones De hacer deporte Vale chicos Espero que no los encuentren Vale, esto ya es para educación física Son estos que vienen Con malla debajo Y esto encima Y con una subadera Que Que no lo veréis Y bueno voy a terminar el vídeo Como no empecé Con estos pantalones Aunque no son los mismos Estos son los del principio del vídeo Y ahora son estos Que son así Mirad Así quedan por detrás Y pues Así queda el outfit Y acabaría el vídeo Mirad Estos son los 5 outfits Que yo le pondría para el instituto Y mis favoritos O uno de los más favoritos Porque tampoco Tengo aquí toda la ropa Tengo ropa lavando Que me he puesto Que me encanta Que me hubiera gustado Meterlo en el vídeo Pero No he podido Porque no me lo voy a poner sucia Obviamente No soy tan asquerosa Y pues bueno Si os ha gustado este vídeo No olvidéis En Dadle like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós Losin' time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes Embrace the blast Sleepless nights And headaches stack Restlessness to hell and bath What's my purpose What do I grab A slippery surface A heart attack I just wanna make it last I just wanna make it last And be傾 And be傾 And be傾 And be傾 Gracias por ver el video.